Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Hoy un salario mínimo es muerte. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Las tandas, estas que todos conocemos, que son una organización para ahorrar dinero, son de los pocos ejemplos, de los pocos que quedan, de solidaridad y de confianza mutua entre la gente. ¿Por qué no a la gente se le despierta esta misma sensación, estas percepciones? ¿Por qué no las tiene cuando estamos viendo que los políticos nos toman el pelo? Estado de los estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.